¿Ya, Daniel? Ya. 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 ¿Ya sí o no? ¡Ah, que da cochilla! ¿Quieres reír? ¿Qué? ¿Es que no sé que era un animal era una trena? Vamos a ser exagerada en un segundo. Uy, Dios mío, qué exagerada. Qué exagerada, ¿no? Pues sí. El necesito. No, es que yo necesitaba así. Afuera. ¿Me vas a ayudar o no más? Mamá, yo a ti. Yo la pongo acá. La pongo acá. Tómele un nylon, necesito un nylon. ¿Con él? ¿Con el de queso? Sí. Sí, mamá, ya se le secaron los frijoles. ¿Me entiendes? Sí, se la pague. Voy a hacer unas empanadas rapidito y chorizo. Mamá, yo la pongo. Mamá, yo la pongo y la hago así. Vaya, pero hay unos nylon que son de bolsa de los víveres. Este es más un... ¿Un rugén? De la bolsa de los víveres. Porque esa será que funciona esta. No, mejor no. Para que no desordenes ahí. Mamá, que es frijoles. O esa, mamá, para que quede aborreza. Ajá, saca el frijoles, pero que no se va a caer. Solo pedazo, lo vamos a quitar. No, sí. Solo a la punta. Y aquí tienen dos bocas. Pero sí se va a caer. Vamos a hacer unas empanaditas por semana así. Un ratito. De esas, ¿cómo se llaman? La que hizo usted. Ahí hay. Ah, la que hizo usted. Solo vamos a usar la mitad para hoy. Y la mitad para mañana. Porque no me vamos a comer los quesos. Sería ese. Vamos con el frijoles. Mamá, no me hagas. Ahorita, esperanza. Y vamos a hacer eso para que nos queden rectas. ¿Qué es quesillo? Vamos a hacer mitad y mitad. Y eso vamos a meter a las restas. Igual un gallizón no lo puedo usar todo. Es una docena. Lo vamos a usar media. Uno, dos, cuatro, cinco, seis. Aquí tenemos media. Y vamos a dejar. Vamos a dejar media. Vamos a hacer media. ¿Cuál? Deja. Me le pasas agüita a las longanizas. Y cuando vayas allá a pasarle agua, me pasas metiendo esto a las restas. Esto. Me la rompiste. Me le pasas agua a eso. Por favor. Vamos a sacar. Espera que nos sale aquí que Daniel la rompió mal. Daniel, la rompiste es mal, fíjate. ¡Ey, me va aquí! ¿Esa no estaba así? ¡Ey! Es que nos tienen que romper unos malos en la bolsa para que los salgan buenas. Para que salgan redondas. Las empanadas. Pero vamos a hacer primero manos... ¿Qué obra? Manos, este... ¿Cómo se llama? Ah, esto. Vamos a hacer manos corteadas. A ver si me sale. ¿Qué, patía? ¿Qué es esto? Una bolsa. Vamos, porque tengo que... Ya... Es que a quién se le ocurre. Me partí una bolsa. Un cuchillo de sierra. Ay, se hace certeza. Está guiando. ¡Ay, no, por Dios, algo! A mí se me ocurrió hacer esto. ¿Ahora me quieras bien? Ojalá es duro. Vamos a ver, dámelo. Anda, lávalos. Así, tráelos. No me pueden... Agarra aquí. Va, lávámonos. Unos, traes. ¿Qué es que a mí me ganó la bolsa toda rota? ¿Me lavaste esto? Vamos a hacer este tipo de aseje que tengo ahí. Veamos. Antes que se queme. Y este mismo aseje que voy a hacer para hacer las... Las hermanas. Este, aquí. Ajá. Y este, arriba. Y la maseca. ¿Tá acá la maseca? No, no, este, aquí, arriba. Ay, déjalo abajo. Yo te voy a enseñar cómo... ¿Te hago una maseca? ¿Esta? Ahí lo tienes. Una maseca. Y es que... ¿Qué me está aquí? Bueno, lo hace esto, ya. ¡Malmísima! Es que le despediste mucho más. Sí, la había puesto, pero... Un personal... No, no. Él es que lo comen acá. No, 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 no. Mamá, ya no hay... ¡Este! No, mamá, ya no hay... ¿Este? ¡Este! ¡Mamá! No, no, sí, este. Echámosle un trasecito. ¿También? ¡Hondo! También. Ahí me ríe a también. Esperen, voy a borrarme a la pastora y llen. Vale. Tengo mi plato. Este, ahí es mi chico, mamá. Aja, aja, aja. ¿Se está dando ahí? ¿Se la puso la gente? ¡Vaya! Bueno, es que la niña viene que no me escucha. No lo escuchamos. Esta es la niña que le está más a mí con las que dos pistones. ¿Ah? A él le dice que le está más a mí con las que dos pistones. Ajá. Es decir, que lo pearon y es como que abrió más fuerte. ¿Y me dice que la va a quitar? ¡Eso lo hacía! Pero tal vez por qué no, por eso. ¿No viste la azúcar, nene? ¿Rontiste azúcar, Sandra? La azúcar... ¡Ay, Dios! ¡Ah, está ahí la vita de presión! ¡Es la vita de arrocera! ¿Dónde se mete nosotros? ¡Ya! ¡Ya! ¡Por Dios! ¡Hacia el hombre! ¡Ay, Dios! ¡Hacia el hombre! ¡Ay, Dios! ¡Hacia el hombre! ¡Ay, Dios! 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 ¡Daniel! ¡Para ver! ¿No iba a la de posolando? ¿Ah? ¿No iba a la de posolando? ¡Sí! ¡Aquí a la palata! ¡Ya estaba volando! ¡Ay! ¿Lista la paleta? ¡Listo! Vamos a estrenar este ya! ¿Qué otro ya le cayó? Estaba como... O este... ¡Opidando! 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 ¡Eso! ¡Eso va todo! ¡Eso la vamos a usar... Para hacer una torta! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¿Se quiere que la bajen? ¡Eso la vamos a hacer para hacer una torta! Un pastel! Cuando vaya a ser el primer pastel... A ver, se va a hacer por ahí... ¿Tiene? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahora echarle un vaso de agua! Bueno... La deves y ayudando... O sea, a ver, es lo que le gusta cocinar... Es que... Es que... Es que él va a ser cocineros... Hay hombres que les gusta mucho la cocina... A él le gusta... A él le gusta... Si le gusta la cocina... Lo voy a meter a estudiar de chef... ¡Vamos! ¡Dos vas! ¡Dos vas! Y... Una primero... Espera... Yo creo que... ¿Y lo voy a mezclar? Una... ¿Que le hace las manos? Ajá... No... ¡Bien, mamá! ¡Ves! ¡Seguro! Pero con una manita... Lo mezclar nada más... Y con la otra... ¡Vean! Mira... Se cortó... ¡Ah! Se choqueó... Se fue el calor... ¿No? ¡Gran calor que hubo hoy! ¡Ay! ¡Luis! Mira... Se cortó... Pero ahí hay de... De esa de... De esa de... De polvo... ¿Ves? El otro no... Por esa de vaca... De lista... Aunque aquí hay un poquito... Esa de vaca también... Aquí hay un poquito de café... ¿Todavía duele? ¿Eso está bueno? Prueba... Este sí está bueno... 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 Bueno... Este... Cochínle más... ¡Yiii! Yo te dije que... Tienes un cuarto de agua... Daniel... Y si ese está sol... Es que tiene que quedar dura... Yo te dije... ¡Un vaso! ¡Vas! ¡Pero miren! ¿No quedó? ¿No quedó qué? No... Es que era un vaso... Y vos me tenías que decir... Mamá... ¿Cuánto? Otro poquito más... Yo te iba a ir diciendo... ¿Por qué no me esperaste? Revolvelo... A ver si se compone... Así es... Amasarlo... Amasarlo... Y amasarlo... Ojalá... Ay Dios... Amasarlo... No vais a botar el traste... Mi amor... Todo... Porque aprendí a cocinar... Primera vez... Yo creo que... Este me va a dejar... Todo el de maseque... No va a hacer más zapatos... Es que yo le dije... Me va a esperar... Yo te voy a decir... Solo un vaso... Claro... Y afirmativo... Miren... Le dije... Un vaso mi amor... Pero tú me tenías que hacer caso... Bueno... Porque yo será que te voy a enseñar... Si vos no haces caso... No vas a aprender... El menos ya está quedando... Mira... Ya está quedando... Pero no... Es un error... Un error en la cocina... Revolverla... Bien revolvida... No lo vayas a botar el traste... Y... Este... Yo voy a... Amasar bien... El... Mira... Voy a... Amasar bien... El queso... Es que yo le he hecho... De los dos... Para que quede... Ay... Para que quede bien rica... No... Vamos... El queso está limpio... Todo va a trafiar... Se me cayó un pedacito... Pero... Yo no desperdicio nada... Ajá... Mira... Ya va quedando como... Yo le he hecho... Queso fresco... Y queso... Vamos a llamar otro queso... Queso... Quesillo... Ay... No... Puede tener... Tu aceite... Ajá... Amas... Usted me va a ayudar... A voltearla... Va... Que yo las hago... Amasarla bien... Papá... Esto quiere amasadita... Puedes agarrar con una mano acá... Y con la otra... Haces así... Así... Con esa la agarras... Bien amasada... Que la harina se la devuelva bien... Le he hecho una... Uy... Uy... Este Daniel... Vaya que... Vaya que me la eché más... Ay... No, Daniel... Vos tenés que esperar... O preguntar... Mamá... Sí... Otro poquito... Bien... Bueno... Esto lo bajar así... ¿Por qué igual? Adentro se va a derretir... Yo te vengo... Ella es el queso... Queso con quesillo... Este... Quiero... Lo voy a amasar más... Para que amarre... Quiero que... Los suelitos sueltos... Esas empanadas... La flor me enseñó... Sí... Aquí hay una... Hay... Había una florosa... Por aquí... Están estas... Ahí... Con la que se puede... Vamos a ver... Uy... Qué gran salto... Y este frijol... Papá... Mételo en la... Mételo en la... En la... Uy... Me cayó aceite en el ojo... Me cayó aceite en la cara y en el ojo... Mirá... Como explota la longaniza... Mirá... 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 Todavía tiene harina... Mirá... Ay... Aquí tiene bastante harina... ¿Desertarla? No... Mirá... Mirá... Que no lo has amasado... Te digo... Te guiaste las bolitas... Mirá... Te voy a enseñar cómo... Se mete la tortilladora... Está guana... Lo que pasa es que no amasas... No amasas la harina... Y se me colocó también en el brazo... Y yo... Y yo... Y yo... Corta lo que hizo Daniel después... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y qué mamá? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Había agarrado fuego... Ay... Ay... Si... Vino a encender la estufa... Ay... Y... Y... Puse a calentar aceite... Para hacer unas salchichas... Y estaba agarrando fuego... La manta... Mamá... Y vaya que yo me di cuenta... La vine a apagar... Rápido... No se cortaba el cilindro... Ah... En la casa... Y yo digo que... No se corta el todo... Morir, mamá... No, tal vez se lo diga... Porque yo estaba en la cocina... No, no dice que si... Aplote un cilindro... Supuestamente agarrar fuego... En la casa... Vale... Traete un poquito de agua... Para... Para las manos... Bueno, Daniel no tiene que andar cocinando él, él tiene que esperar. Pero es que él me ayuda, un día hizo huevos, mi amor, cuando la agotes, no, mi amor, cuando la agotes, va a trapear. Todos esos incendios que pasan así como en esos lugares, de las capitales a veces, que la de las cosas decidiendo ahora. Es que la mamá la tienes que meter toda, no le metas, es aquí, ven, acuera. Bueno, sí, póngalo en un plato, mamá, toda la organiza. Mira, vas a hacer las bolitas así, ven. Vos vas a hacer las bolitas, te voy a decir de qué tamaño. Ese plato para que lo pierdan aquí, mamá. Ahí, así. Lo tenía ahí hecho, mamá. Así, ahí. No le dices, no, vos tenés, ahí lo estás haciendo, mira, guau, no tiene, no te vas a estar dejando de agua. Así, mira, papá, eso. Lo he hecho. Ajá. Vaya, yo te voy a hacer lo primero, si vamos la pasa para echar. Ahí, la está encima. Sí. Y ahí lo pasamos. La galea le querían, ¿no? Sí. No pasamos de hueco. Aquí la margarina, la aceite, para que agarren sabor las margarinas, las empanadas. Y va a traer una lisa de tomate, mira, Luis, y al nueve. Carísimo. Dice que a once estaba, dice, la cañón de la brinda. Ya le bajaron ya. Pero, mucho hombre. ¿Una samba? Dos. ¿Ah, cómo estaba, no? Ajá. Ahí. Mira. Menos, un poquito menos. Un poquito menos de... Sí. A mí me gustan las longanizas que ven en la cañón de la brinda. Sí. Ellas son las únicas que me gustan saber qué será. Pero a mí me como me gusta. Me voy a echar queso. ¿Ya apagó todo? ¿No? Porque lo vamos a usar. Ahí se sentía. ¿Ahí? Sí. Le voy a echar queso y longaniza. Y por eso lo vamos a comer así en sequito, nada más. Nada más para el antojo. La voy a echar por acá, de una vez. La voy a echar por acá. O es que... Está acá. Es que... Yo no sé qué pasa ya. Sí, por ahí abajo va a quedar. Abajo no va a tener un poquito. Lo voy a echar con gemelos. Ahí voy a echar una. Por aquí. ¿Y usted está yo guardando? ¿Cuál? No. Está limpio. Ahí déjalo. Ahí ponelo, ahí, ahí, ponelo. Ahí está una olla. Ahí con lavadero. Está una cosa ahí con él. Este... Echen en el cuadro. Le voy a echar las encanadas. Le voy a usar margarina para que haga el sabor. Y esta rara. Listo. Y tengo el chorizo. No es el ganizo. Y queso. Está picando. 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 Que está triste. ¡Mua! Tan bella. ¡Mua, ya! ¡Ponquecita! Ay, nos olvidó echarle sal a la masa. A la masa vamos a hacer este sabor, ¿verdad? Ah, sí. Se la echa con su mesa. Espérate, echarle aquí de regreso. Nada más tiene un poquito de sabor. ¡Mua, no te diga, vaya, quiero! Eso no se sucede, así que se vayan de rego a todo. ¡Ahora no la vamos a hacer! O sea, apaga la cabeza y tira agua para acá. Mira cómo va el video, papá. Y vamos a continuar en otro ya, teniéndolas, bien ricas, teniéndolas. ¡Yas, yay! Ahí nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!